La 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 lila Lu, la 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 Lu Proyecto relacionado al cuidado animal de 9 alumnos del CONALEP de Magdalena de Quino fue seleccionado entre los 5 ganadores a nivel nacional en la convocatoria Somos el Cambio. El equipo que se hace llamar Escuadrón Super Huella 2.0 llevan a cabo acciones para cuidar a perros y gatos en situación de calle, brindarles alimento, atención médica en caso de requerirlo y buscarles un hogar que les permita tener un mejor entorno de vida. Para un voluntario, el mejor premio es salvar las vidas. Necesito mayor satisfacción. Que después de haber conocido a un animal en las peores condiciones, sufriendo hambre, miedo a enfermedades, luego le llegas a ver sano y bonito y feliz. Al ser considerado entre los cinco mejores proyectos en la categoría Somos el Cambio Joven en el país, los integrantes buscan crear conciencia en el cuidado animal, respetar a los animalitos de cuatro patas para ello, colocan comederos y bebederos en la vía pública, promueven la adopción y se dan a la tarea de controlar la reproducción con campañas de esterilización. Queremos hacer el cambio en nuestra comunidad, somos rescatistas, promovemos adopciones y damos alimento. Se apoya con consultas veterinarias, mismas que pagamos con nuestras actividades. Señala la importancia de sembrar en la población infantil, adolescente y adulta, los valores del compromiso y la solidaridad con estos seres vivos. El propósito es formar una cadena de voluntarios dispuestos a colaborar para alimentar a perros y gatos en situación de calle, eliminar el maltrato y abandono de estos animales en la vía pública. Los alumnos ganadores piden el apoyo de la comunidad para ir a Nayarit a recibir su premio el próximo mes de octubre. Sin Chilimón, Noticias Telemax.